¿Qué onda Monterrey Rock? Estamos aquí con una banda súper icónica, que son Chingazo de Kung Fu. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Aquí muy contentos de estar aquí en Monterrey, echando la cábula con los Pairas. Todo bien. Aguante la droga. Traducción, por favor. Estamos muy felices de estar en Monterrey. Gracias por apoyarnos. Estamos muy contentos de estar con los amigos. Oigan, pues... Monterrey, Nuevo León. No, no, pero en el Día Libre. Ah, el Día Libre Festival, obviamente. Oigan, sí sabía que esta es la primera edición del Día Libre. Sí, no, y está súper chingón, la neta, es un festival que debería hacerse año con año. Mucha gente me lo ha comparado con un Warp Tour, con un festival... A todos los que fuimos una vez al Warp Tour, es esto. Es un festival así que casi casi una fiesta entre compas y todos los que vinimos a cantar somos compas también. Yo nunca he ido a un Warp Tour, pero me siento como en uno, o sea, no sé por qué, pero... Pero yo me... Ah, eso sí, puro cariño. Exacto. No, creo que es un gran festival con buenos amigos, buenas bandas y buen trago. Buen trago, sobre todo. ¿Para este calor? Hace mucho calor en Monterrey. En el DF venimos del frío. Sí, de... Y las lluvias, de inundaciones. Mucha lluvia, ahorita estamos felices. Oigan, ¿y no tuvieron problema con todo lo que sucedió de los vuelos y de las computadoras? Yo ayer me salí de mi casa a las 11.35 de la mañana, llegué a Monterrey a las 10.43, o sea, prácticamente 12 horas. Bueno, ya estuvo de la verga, horrible. Se cayó el sistema y todo, parecía Oxxo. No, del Oxxo no sé. Tampoco soy socio, pero sí. Nosotros no, afortunadamente los que viajamos hoy no hubo problema de eso, sí. Oigan, pues bueno, me estaba contando aquí Ricky, que lo trajeron ustedes. Ricky, Ricky Incana, allí. Que lo sacaron de su cueva. No, maestro Ricky. ¿De dónde salió la idea de invitarlo? ¿Cuál es el tipo? Ah, Ricky lo conozco desde hace como 15 años, porque yo soy muy intenso como fan. Y Ricky de repente, desde que le dije, de que güey, me encanta Panda y la verga y la chingada, siempre ha sido bien paciente conmigo. Y cuando hicimos nuestro primer Lunario en 2017, Ricky nos dijo que si podía abrir con una banda que tuvo después de Panda, que se llamaba Nadie Escucha. Le dijimos que sí, estuvo increíble y siempre ha habido esta cercanía. Entonces fue como de que güey, vamos a ir a tu tierra, a Monterrey. Porque además esta canción, la de Bacardía en Exceso, que dice una frase de los malaventurados no lloran, ya se la había puesto a Ricky hace un chingo. Y estuvo hermoso. No, tenía sentido que toque mucho sentido. Tenía mucho sentido que fuera uno de los invitados que queríamos tener hoy. Oigan, y pues, ¿cómo vieron a la gente? O sea, yo estaba escuchando así de reojo, porque ya me iba a subir al escenario, pero la gente estaba de vuelta loca, oigan. Monterrey está muy verga. La primera vez que nosotros, creo, no voy a hablar por Ale, pero creo que sí. Pero la primera vez que pensamos que neta nos estaba yendo chido, fue cuando venimos a Monterrey y nos fue muy cabrón. Que tocamos en el nodriza. Y un morro que se descalabró. Fue la primera vez que pensábamos que éramos estrellas de rock. Fue la primera vez que tuvimos un show como intenso, o sea, de que físicamente intenso, o sea, donde la gente físicamente se estaba lastimando. Y no en mala onda, sino que el show había sido tan intenso que alguien se había descalabrado y además el morro, porque el escenario de nodriza te llega como, o sea, es chiquito. Entonces, el morro se acostó en el escenario y estaba como descalabrado en el escenario mientras nosotros tocábamos, pero el güey acostado así. Entonces, güey, fue como una imagen muy caótica, pero muy hermosa también, como de ver caos por algo que tú estabas generando a través de tu música. Entonces, fue como, ¿sabes? O sea, entonces le tenemos mucho cariño a Monterrey porque la gente aquí siempre nos recibe con mucha intensidad. Es nuestra segunda casa. Además de que yo tengo un patrón con las regias también. También tú. Mis últimas parejas todas han sido regias. Si alguien se quiere quedar aquí y hacer un terrenito. Hay varias de las canciones del chingadazo. Son para algunas regias, ¿sí? Calito de chicharrón de la rama, o sea. Importar y todo. Es un patrón, ¿eh? O sea, ya somos muchos importados aquí por regios. Los regios tienen un cierta forma de... No me dejo. Bien. Se seguirán escribiendo odas. Se seguirán escribiendo odas. Pues la gente aquí es muy... Muy intensa como uno. Muy intensa. Muy intensa como uno. Así como tú dices que son muy intensos como fans. Pues bueno, aquí en este festival lo que yo vi fue que había mucho chavito. No sé si se dieron cuenta de que había mucha gente con la pulsera de que no pueden pistear. Eso lo platicaba con César que organizó el festival. La importancia de que, no sé, hay gente como de mi edad, que tengo casi 40 años, que vimos a MES, que es una banda increíble. A Emery, a The Olmos, a quien sea. Pero está muy chido que hay gente nueva que se está enamorando de esta música. Y creo que es indispensable para que sigamos haciéndolo. Estábamos platicando con nuestro carnal Pedro, de Pedro y el Lobo. O sea, la importancia de que esto, al final de cuentas, es algo universal. Todos nos enamoramos de la música y todos nos enamoramos de gritar, de cantar. Y por eso seguimos aquí. Justo lo que estaba platicando con Eliane Evans y con Pedro, que pues bueno, yo veo que ahora la nueva escena que le pueden decir, ya es completamente diferente a lo de antes. O sea, ahorita ya todos, es la vibra de, vamos a pasarla chido, güey. Vamos a hacer los de antes con los de ahora y los nuevos con los de ahora. Si no, pa' qué chingado. Si no, pa' qué chingado. También así se mantiene una escena. O sea, vienes a un lugar donde compartes con gente como tú, que tiene los mismos gustos que tú, sin importar la edad, y al final estás creando una red que se convierte en una escena. Y estamos reunidos por lo mismo, por la música, por los himnos. ¿Quién piensa cuántas… o sea, las bandas que estamos aquí, somos de todo el país y de fuera del país. Entonces, que haya este tipo de eventos y que haya gente como el César y sus socios y la gente que está creyendo en esto, pues nos ayuda a mantener… Aguante, Día Libre. Nos ayuda a mantener la escena y a empujarla para arriba. ¿Tú qué piensas, Mionix? ¿Te gusta? Increíble, güey. ¿El festival te gustó? Festival Día Libre, me siento en la edición número 25. O sea, tampoco seas tan barbero. Me siento en la número 25, perro, te estoy diciendo. Oigan, pues una pregunta que les estaba haciendo a todos ahorita, que todos me están regresando a las eras del World Tour. Esto es el diablo. Esto es el diablo. No, man. Sí, mira, yo te voy a mostrar para ti. A ver. Sí, ya lo tengo que ver. Sí, es el de la pintura. Ajá, el de la que la re. Sí. Guau. A ver, tu cartera, que dice que tiene tu cartera. Ok, un diablo también. Es que Ale se afilió a la iglesia satánica. Está afiliado, afiliado. Por eso dicen lo de la cartera. O sea, tiene su afiliación. Somos compas. Tú la compraste. Tenía miedo que no me llegara. Sí llegan entonces. Guau. Oye, pues súper interesante. También somos compas. Yo la verdad es que no conocía esto. Estoy muy pequeña, pero lo conocí por mi… Gracias a Dios o Satanás, a quien haya que agradecer. Gracias a quien sea. Y gracias a Festival Día Libre, perros. Gracias a nuestra nueva deidad del Festival Día Libre. Guau. Es de los diablos por todos lados. Pues viva Satanás. Soy yo perros, ¿eh? Pero, pero ¿cuál es la pregunta? Ah, la pregunta es que… Todo por una entrevista. Todo este pedo del Warped Tour y así. Le estoy preguntando a todas las bandas que quiénes son las bandas que a ustedes los influenciaron en sus tiempos. Yo tengo aquí tatuado, está bien fácil. A los Bones in Sols. Me acuerdo la primera vez que fui al Warped Tour con mi hermano. Y se subieron los Bones in Sols y dijeron, y para quien no tenga claro, nosotros somos los Bones in Sols y esta canción se llama True Believers. I met some people. O sea, me voló la cabeza. O sea, me encanta porque la tengo tatuada, ¿sabes? O sea, fue un momento asombroso. ¿No? Creo que sería… Tal vez, tal vez. No, no, yo di Offspring porque eso lo platiqué en un podcast porque fue la primera banda que cuando vi un video me voló la cabeza, que fue The Kids Are In Alright. Y en español sería División Minúscula con el disco Extrañando Casa. Para mí eso sería. ¿Y para ti? A mí me gusta Intocable. A mí me… O sea, yo diría que Intocable. De todas, Intocable. Oigan, pues, bueno, yo la verdad es que les agradezco mucho la entrevista y la vibra. Hacía mucha falta la vibra de gente así enérgica aquí en el festival. Para que no les quede duda. Para que no les quede duda. ¿Cómo definirías a chingadaso en una oración? A ver, dilo. Verga, qué difícil, güey. ¿En una oración? Sátira. Satiroso. Satiroso. No, no, eso no existe, güey. Eso no existe, güey. Pues eso sería para mí, cabrón. Bueno, ¿tú cómo lo definirías, güey? No, pues no sé. Por eso te lo pregunté, güey. Pues es que, güey, qué difícil pregunta, güey. Me ponen en jaque. En una oración, como el chingadaso es amor. Eso es una oración, Onix. Y pasión. Es pasión. Es hijo de tu puta. Pasión. Bueno, pues así la defino, pero como tú la definís, nada más que con otra palabra acaba. Oigan, pues muchas gracias por la entrevista y por estar aquí conmigo. Este, esto fue chingadaso con FU aquí en el Día Libre. Y pues bueno. Nos vemos el 8 de noviembre. 8 de noviembre en el Café Iguana. 8 de noviembre en el Café Iguana. Excelente. Ahí nos vemos y muchas gracias.